Néstor Rojo, boxeador amateur de 17 años, murió el sábado a la noche tras el combate ante Leonardo Báez en Santa Cruz. El cordobés perdió antes de que termine la pelea y tras el impacto de su rival que le provocó la caída, fue trasladado al hospital local donde finalmente murió. Aquí se abren muchas interrogantes. Fue la fatalidad, la falta de una ambulancia en el rincón o en el festival de boxeo, donde lamentablemente no se lo pudieron atender al pibe de 17 años de Río Cuarto rápidamente para tratar de salvarle la vida. En este caso, ¿por qué no había una ambulancia a acercar el rincón? Eso lamentablemente es una negligencia del promotor. En cualquier festival de boxeo que vos vas en Córdoba o en algún lugar del mundo, tiene como obligación haber una ambulancia porque estamos hablando de que los boxeadores reciben golpe y porque el deporte es muy complicado. Él con el boxeo había encontrado el camino de una nueva vida y siempre fue muy agradecido de quienes lo apoyaban y alentaban a seguir. Agradecemos a la gente por venir, porque le dijimos que iba a ser una buena pelea. Y gracias a Dios pudieron venir todos, le agradecemos. Gracias a mi mamá, a mi papá que siempre me estuvieron apoyando, comprándole la vitamina, todas las cosas. Y gracias, le agradezco a mi mamá que estés junto conmigo. Aún no se conocen los resultados de la autopsia. Lo cierto y concreto que hoy el boxeo lamenta la muerte de Mandinga. No le busquemos la vuelta, le tocó a él y lo más triste de todo que un pendejo de 17 años que tenía toda una vida por delante, un chavo que se había recuperado, que se había mejorado mucho, tenía muchas ganas de ser un gran boxeador. Y bueno, y terminó la calle por delante, pero bueno. ¿Este es el mejor recuerdo para él? Obviamente, el mejor recuerdo para él, porque él había ganado una batalla muy grande.